Hell is burning, imagínate. Se está vendiendo en música cósmica bastante bien, no te preocupes. Perfecto, entonces ¿cómo se llama la canción que viene ahora? La canción que viene ahora, ok, escucharon primero lo que es el tema Hell is Burning, después escuchamos lo que es el de la mansión Asher. ¿Y esta que viene ahora? Esta que viene ahora no la compuse yo, quiero decirlo, fueron las últimas palabras de mi padre en vida y se llama La noche sin fin. ¿Y está en el disco de Coloto? Está en el disco de Coloto. ¿Dedicado a tu papá al disco? ¿Dedicado a mi? Bueno, ahí lo tienes pues, ahí tienes a tu vástago acá haciendo lo que siempre ha querido hacer, buen rock. Esto es Coloto en Cultura Rock. Coloto en Cultura ¡Esta en Cultura Rock. ¡Vamos a la mitad de los líderes! ¡Vamos a la mitad de los líderes! ¡Esta en Cultura Rock! ¡Vamos a la mitad de los líderes! No Pienso a soles una y otra vez Acabé Llego que es más fuerte que el amor que fue Iré dentro de un refugio Y sin el perdón de Dios caminaré Quiero resistir La lluvia a caer Pude ver más tierra Mientras seguiré Vivo de su voz Desde que me diga Welcome to the dark Welcome to the night of the debris You're the spit my ashes With a plan The darkness The darkness The darkness Good weather Thank you Hello 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!